Nosotros dijimos que íbamos a hacer una presentación de un plan explícito y que lo debemos a debatir con la comunidad, con las instituciones de sociedad, pero también con la sociedad civil, con los médicos, con los residentes, con el resto de los profesionales de la salud. Estamos haciendo justamente eso por toda la provincia. Estamos mostrando cuáles son nuestros objetivos, los estamos explicando, estamos explicando una a una las leyes para que no haya mala información y estamos después discutiéndolo con la gente que nos hace preguntas. Hemos estado dos horas en el auditorio, nos hace preguntas o inquietudes o sugerencias o nos hacen comentarios para enriquecer las leyes como el plan. Así que creo que es una jornada muy positiva. Ya el solo ejercicio de presentar un plan explícito, de mostrar todos los objetivos, de ver cómo se van a medir esos objetivos para poder medir a los funcionarios, de dar ese debate con la sociedad, de dar ese debate con los profesionales, con las instituciones, eso ya es enriquecedor directamente para el sistema. Después hay un conjunto de medidas que creo que van a ir a reformar algunas problemáticas dentro del sistema de salud, como por ejemplo el tema de recursos humanos, que ha sido bastante controversial, pero yo creo que efectivamente le va a dar herramientas y mejor remuneración a los profesionales y que entonces nos va a permitir que esos profesionales no se vayan de la provincia ni del país. Creo que hay leyes específicas que van a ir a suplir falencias, sobre todo en el tema de recaudación. Ahora el presidente ha sacado un decreto diciendo que ya no está más el mecanismo de la superintendencia del servicio de salud para poder cobrarle a los afiliados de obras sociales. Entonces esta ley nos va a permitir hacer ese recupero. Nosotros esperamos triplicar el recupero que hacemos por pacientes que tienen obra social y se atienden dentro del sistema público. Eso nos va a dar recursos también para volcar en insumos, en medicamentos, para atender a la sobredemanda. Hay muchísimas líneas de acción dentro de este plan. Gracias. 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 Gracias.